Ali, como siempre, muchísimas gracias por recibirnos. Hoy vamos a hablar de tendencias primavera-verano 2016-2017 en tres tipos de pelos y también en tres colores distintos. Como siempre, muchas gracias por recibirnos y también por este micro de estética y de belleza. Hola, buenas tardes, gracias a vos. Y uno de los que vieron fue tu cabello, que es en pelo rubio. También cabello fino, que también se puede tratar, no solo con color, sino unos premarcados que hacen que puedas ver una onda, no tanto el rulo, sino una onda quebrada, que también después podés ver a llenar. Después tenemos el trabajo que le hicimos a Daniela, que a ella le hicimos un premarcado en un pelo cobrizo, ya teñido previamente, y mantuvo su color y podés lograr el volumen que ella necesitaba para verse más natural, que no tener que recurrir a los peinados, ni a una tijera de ondular, y eso lograba con solo lavarse y ponerse unas cremas de peinado, una musca ideal para eso. Después unos tratamientos de aceites como para mantener el brillo y que no te quede irizado el cabello. Y por último vimos el pelo que ya es más oscuro, pelo muy finito, de Pauli, que ahí sí había que tener un poquito más de cuidado en lo que es el premarcado, porque se te puede quebrar, pero cuidándolo en el producto y después manteniendo un buen tratamiento en todo lo que es nutrición, podés lograr tener un buen volumen, y cuando tenés ganas de usarte un brushing, volver a tu pelo lacio, podés volver. Si bien para cada una hay un estilo que nos queda bien, teniendo en cuenta facciones, el color de la piel, corte de cara y demás, me gustaría saber cuáles son las tendencias que van a marcarse en esta primavera-verano. Bueno, qué largo de pelos, qué colores son los que van a predominar o en qué tonos, en qué gamas, como para que las chicas vayan teniendo en cuenta, si quieren hacer justamente ahora un cambio, que vienen climas más lindos, las temperaturas suben, eso nos hace dar ganas de conectarnos más con nosotras y vernos mejor, ¿qué tendencias serían las que priman o las que serían las más adecuadas para elegir? Básicamente primero miramos qué le queda mejor y a qué se dedica si puede estar con su tiempo necesario para el arreglo personal y estar bien a la vez. El pelo largo les asienta a las más jóvenes mejor, pero no quiere decir que a una persona un poquito más grande no le quede mal un pelo largo, puede quedarle bien también un pelo largo, pero siempre se busca la moda y la moda más están los jóvenes. Entonces busquemos qué le queda bien a una chica de 20 años, que por lo general le queda todo bien, pero hay algo que le va a quedar mejor que otra cosa, que por ejemplo podemos variar el color. Los colores claros asientan por lo general a todos, entonces ahí podemos llegar a cualquier edad el color claro. Después los colores cobrizo o más borgoña que se ven ahora, eso ya tenemos que ver en el color de la piel, elegir a ver si le va a quedar bien y se va a ser capaz de llevarlo, porque tiene que tener su buena disposición para decir, bueno acá me siento cómoda con esto y voy a andar por la calle con un color que no es lo habitual. Lo bueno del micro de hoy es que a través de los tres tipos de cabellos que vimos, mostramos diferentes tonalidades y diferentes largos también, como para que cada una de las mujeres que los ha visto se vaya identificando. Además de los tratamientos que vos haces dentro del salón de belleza, está esta posibilidad que ya la hemos presentado en otra oportunidad, que es de comprar productos para seguir con los tratamientos domiciliarios, porque a veces las mujeres no disponen del tiempo para venir a la peluquería durante mucho, mucho tiempo, muchas horas, hacen su tratamiento con vos o con los chicos y después pueden continuar los cuidados para que en la próxima visita el pelo esté sedoso, esté lindo. Eso también lo ofrecés desde el salón como para continuar los cuidados. Sí, básicamente en ese caso tenés tanto como para cabellos tratados en color o tratados con alisados o tratados con el premarcado. Hay shampoo y tratamientos específicos que cada vez te requieren menos tiempo de exposición, que eso es lo que hoy necesita la cliente, que si no, no se lo va a hacer. Entonces todos los productos también buscan que el cliente los compre y que nosotros nos dé ganas de venderlos, porque si no ofrecemos algo que le va a llevar media hora ya no les interesa, tienen que ser tratamientos exprés, se dice, lo que se hacen en la casa. Bueno, gracias por este micro, Ali, también gracias por acompañarnos a mí y a Paula en los micros de la Plaza Deportes para que estemos cómodas para hacer nuestras rutinas de entrenamiento y como siempre gracias por estar presente de una u otra manera vos con tu equipo familiar y profesional en el programa todos los días. Bueno, y muchas gracias a ustedes y gracias también a mis colaboradores que en este caso la mayoría son mis hijos.